Bueno, ahorita sí voy a ver el eclipse solar. Uy, como que no veo nada. Para mí que está un poco sucio. ¡Ay, todavía no se ve nada! Oye, Joel, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo el eclipse, Daniela, pero no se ve nada. A ver, déjame ver. ¡Ay, sí es cierto! No se ve nada. Niños, ¿qué están haciendo? Yo me voy a ir al río a lavar la ropa. ¿Quieren ir? ¡Sí, sí! ¡Queremos ir! Ya, pero con una condición. Daniela, ¿te vas a portar bien? Sí, tía. ¿Y tú, Joel? Sí, mamá. Ya, entonces vayan a traer la ropa para bañarse. Ya, ya. Hace eso yo me sigo adelantando. Bueno, ahorita sí voy a coger mi ropa para ir al río, mi camiseta, mis medias, mi pantaloneta y listo. ¡Ya vamos, Daniela! Ya, Joel, ya voy. Uy, Daniela, ¿me puedes hacer un favor? Dime, Joel, ¿qué favor? Vamos a verle a la María para llevarla al río con nosotros. No, Joel, porque mi tía es brava. Daniela, no seas así. Ayúdame. No, Joel, haz lo que quieras. Yo me voy al río y quédate tú. Daniela, avise cómo eres. Mejor yo le voy a ir a ver a la María. Ándate tú, ya te voy a alcanzar. Ay, estos muchachos, nada, que vienen. Ve, ahí viene la Daniela. ¡Yo, tía! Oye, Daniela, ¿y el Joel dónde se quedó? ¿Dónde está? El Joel, tía. El Joel los apuraba y yo ya me vine rápido. Ay, ya, ya, ya. Hasta que llegue el Joel, vamos para que me ayudes a lavar la ropa. Vamos, tía. No, tía, yo me vine a bañar. Yo no sé, Daniela. Vamos que me ayudes a lavar la ropa. Rápido, muévete. Sí, María. Una flor para otra flor. Gracias, Joel, pero aquí ahora llegamos. Yo ya estoy cansada. Ya llegamos más luego, pero si quieres yo te cargo mi espalda. Ya, Joel. Ya, a ver, Joel. ¿Estás lista? Sí. Pero, Joel, párate, jura. Es que estás bien pesada. Otra vez, otra vez. Mejor vamos caminando, más claro. Ay, ya. Toma, Daniela, tú lava esto, ¿ya? Uy, nada que llegue este Joel, ¿qué se quedaría haciendo este muchacho? Ay, es que Joel no las va a pagar cuando venga a minas y lavar la ropa por la culpa de él. Mira, María. Ya llegamos al río. Sí, Joel. Y ese que está ahí, ¿no es tu mamá? Sí, María, sí. Pero no te asustes, María. Sí, pero Joel no me va a hablar. No, si tú juegas la vez que fuiste a mi casa. Sí, Joel. No te dijo nada, así que vamos. Tranquila, tú tranquila. Tía, tía, mira, ahí viene Joel. Ahí viene este muchacho. ¿Y quién es esa niña que viene con él? Tía, ya me cansé. Yo le voy a decir toda la verdad. Esa niña que viene con Joel es la supuesta novia del Joel. ¿La supuesta novia del Joel? Sí, tía. Ahora va a ver a esta muchacha cuando venga. Va a ver, pero va a ver. Mami, ya llegué y la traje a mi amigo. Vaya, señora. ¿Sí te acuerdas la vez que le traje a la casa? Ella es. Qué bueno que llegaron para que me ayuden a lavar. A ver, Joel, tú lava esto y usted, mi hijita, lava esto. Pero, señora, yo no sé lavar. No se preocupe, mi hijita, que aquí aprende. Póngase a lavar. ¡Vámonos, Daniela! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Mami!